Estamos listos para el próximo partido de esta jornada Raiders Fighting Owls Clásico de la Liga Kiwani de esta mañana Este es su amigo y servidor Iván Simons, señores Ahí está la moneda Vamos al lanzamiento de la moneda en el aire Favorable a la Savos Ahí está listo, ya escogemos Defensa y ofensiva Raiders será Los encargados de llevar el balón en esta primera Este primer drive Pero ya está el silbato Ya estamos listos para el primer down de este partido Abre Raiders ofensivamente inician Fighting Owls, defensa Sale la primera jugada, corrida Sector derecho de la banda La segunda down para este partido Sale la jugada Hace línea Haciendo la banda Por poquito Quedan a yarda y media De conseguir cuatro nuevas oportunidades de las Raiders Será tercero Yarda y media Solamente necesitan yarda y media Y lo consiguen Yarda y media Y le agregan cinco más de ñapa Están en la yarda 35 de las Fighting Owls Primero down Primero down Bola hora Buscando la vía central Está rompiendo en velocidad cuando es atrapada Y cercenado el intento de avance Corría por la Kiwi Y avance Están a cinco yardas prácticamente de la veinte SAC Consiguen el SAC Operación saqueo para los Fighting Owls Y este partido va a ser emocionante Problema Para recibir el SAC Suficiente Vamos al cambio Será primero para las Owls Primera para las Owls Rápido la detención Efectiva la defensiva Segunda Movimiento adelantado Ah, ojo Cinco yardas Atención Nuevamente La defensiva Muy atenta No permite avance Sigue la acción de la liga Mini Flag De la Kiwanis Intento de pase Es incompleto Sale la jugada Buscando intento de pase Incompleto Primera Sale Consiguen desarmarla Antes que ganar algo de yardas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Añaliquí? ¿Por qué se quitan los guantes? ¿Por qué se quitan los guantes? ¿Por qué se quitan los guantes? ¡Añaliquí, ¿dónde está? ¡Añaliquí, ¿dónde está? ¡Añaliquí, ¿dónde está? ¿Las señoritas, alguna vez tiene otro par de guantes? ¡Claro! ¡Añaliquí, por qué se quitan los guantes! 5 en contra de la Saúl legal process vamos al cambio 2 minutos es lo que queda primera 2 minutos y corriendo logra completarlo ganar a las guayardas un time out intento de pase nuevamente es incompleto interceptado el pase pasa las manos las de negro y plata será primero para las raiders suficiente para 4 nuevas oportunidades completo saqueo aplausos 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 final de la primera mitad de este encuentro vamos al inicio a la segunda mitad de este interesante encuentro raiders firing owls al inicio de la segunda mitad primero para los owls buscando corrida por la vía central la detienen movimientos falsos en la línea de los fire en ambos aplausos aplausos creo que sería mejor creo que sería mejor se la pase a él por se la pase a él oportunidad nuevamente para los owls sale la bola corrida picando la banda intento de pase se tropiezan entre compañeras no permite avance no permite avance aplausos 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 tercera no encuentran esa puerta que las lleva a avanzar defensa movimiento adelantado nuevamente algo de yardas 5 yardas nuevamente intentos de corrida cerrado no permite avance la defensa buena defensa de ambos equipos blanque en falso 5 yardas nuevamente oportunidad para los pasados completo el pase es completo el pase sigue buscando la corrida buscando la banda la capturan 5 yardas sigue el intento buscando avance las aguas completo buscando esa puerta un tropezón volvieron las banderas automáticamente primer down primero a las 20 completo el pase y sigue el avance aguas intersección intersección y adivinen touchdown de que manera sin parpadeo robo y hasta la linea final la corrida la corrida touchdown para las Raiders para las Raiders pretende punto extra para las Raiders consiguen el sac no permiten ese punto extra a la Firing Hour si el desarme es muy atenta a la defensa Raiders pero no cesa el intento de avance y descuento el asado completo el pase buscando velocidad en la corrida adoran la captura para las 2 minutos es lo que indica el White Cap captura se lanza fuera de una piscina pero logra capturar el flag vamos al cambio de posesión primero Raiders si no es con una es con la otra time out piden los fire and out time out time out ahora out demorando el partido banderas por ahí 5 yard de castigo para las abu de castigo ¡Gracias! 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 Final del partido Final del partido Final del partido 6 a 0 Vamos a la despedida de este partido Victoria para la Raiders ¡Gracias! ¡Gracias!